Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un gran error Porque tú eres prohibida para mí Pero yo no pude controlar al corazón Y apenas que te vio de ti se enamoró Y a cada instante me preguntan por ti Acepta por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Que me hacen dedicarte a este montón de canciones Te quita y haga en ti una granita Te quiero vivir una experiencia distinta Tal vez me despierta cosas maripositas Por favor aceptame una escena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisas? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida No me dejes caer de las alturas Aún no me lleves la carita pierna tuya Déjame vivir enredado Por favor vamos a intentarlo ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Señoras y señores Con ustedes Joey Montana Yeah Yeah, yeah It's Joey Montana Si, bendita, te me has puesto difícil Pero vale la pena, por eso hoy estoy aquí Yo solo quiero ser la foto de tu perfil No hay mucho para decir que no tuve su enrique Y no hay nada Dándolo besito, viendo que explique en mi habitación Ya me llamo de pari, baby Ya salte de esa prisión Pero es tu decisión Si te viene conmigo, te quedas con el perdedor De tal que un día grites con orgullo Que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste sentir algo tan puro Cada vez que con ternura esa bonita te bese No creas que dejaré de enamorarte Que no sé que de otra forma un día tú vas a mirarme Y contigo por lo que tú más quieras en la vida Que por favor me aceptes una escena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te brinde los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida ¿Qué tal si te enamoras de las locuras? 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 ¿Qué tal si te enamoras de las locuras?